Llegamos a Rusia, esto que les platicaba al inicio del programa, Vladimir Putin culpa a la globalización por la matanza en una escuela de Crimea. El presidente ruso explicó que estos hechos vienen de colegios de Estados Unidos, así lo dijo el presidente, y que jóvenes psicológicamente inestables los imitan. Aquí le contamos que un estudiante de un tecnológico mató a 19 personas antes de suicidarse. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm, participa en Imagen Televisión.